Muy bien señores y de esta manera nosotros vamos cerrando el sopón tropical de la más buena recuerde todos los domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde la cumbia se apoderará de la cabina más buena así que de verdad muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando y solicitando sus canciones favoritas yo todavía no me voy señores, voy hasta las 4 de la tarde así que tenemos mucho tiempo todavía para poder disfrutar de toda la buena música algunas cumbias que todavía me quedaron pendientes por ahí las voy a venir programando cuando volvamos nuevamente con cumbia así que nos quedamos con más música acá en la más buena 95.3 FM así que démele volumen señores porque esto apenas comienza lo mejor, lo mejor está por venir toda la música rica, deliciosa acá no se la puede perder en el 95.3 FM vive tu música, los próximos minutos son más buenos aquí en la más buena 95.3 tu cumpleaños lo celebramos a lo grande con un delicioso pastel inscribe a tu cumpleañero durante la semana y el sábado a las 10 de la mañana y así participará en el sorteo de un delicioso pastel gracias a Doña Nora Pastelería la más buena la más buena la más buena 25.3